Hola, me llamo Saúl. Bienvenidos a mi canal y en este vídeo os enseñaré un par de lecciones de caja. Primera lección. Las maquetas tienen que estar de una forma adecuada. Las tenemos que coger con la primera falange y de forma que rebote para hacer un redoble o algo parecido. Segunda lección. Debajo de las notas en los libros veréis que en algunas que pondrá D e I. ¿Qué significa eso? Pues D significa derecha e I significa izquierda. Y eso sirve para que le golpees con una mano diferente y no hagas todo el rato con la misma. Empezaremos con una lección con negras. Pero antes de empezar, necesitamos nuestro amigo latril y... Por favor, estudiantes, pasan el metrónomo. Muchas gracias. Primero de todo, vamos a hacer una lección con negras. Y esta vez vamos a hacerlo derecha e izquierda continuamente. Voy a poner el metrónomo a 70. Simplemente para activarlo tenemos que pulsar aquí y dejarlo libre. Como os he dicho, derecha e izquierda. Ahora lo mismo, pero dos derecha y dos izquierda. Otra lección más. Hay que fijarse en los cambios de manos que tenemos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y os dejaré abajo el enlace a estas lecciones y algunas más. Y por favor, dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda. Y yo intentaré resolverla. ¡Adiós!